La Luna ha sido nuestra compañera por muchos años y hace posible las mareas, así como la estabilidad de nuestro clima. Pero, ¿qué pasaría si ésta se precipitara hacia nuestra Tierra? En el primer experimento, lanzamos la Luna contra la Tierra a una velocidad de 150 kilómetros sobre segundo, o lo equivalente a 540 mil kilómetros por hora. Al momento del impacto, la temperatura máxima registrada es de 25.217 grados Celsius y la temperatura media del planeta está por encima de los 2.200 grados Celsius. Lo primero que se puede apreciar después del impacto es una cantidad considerable de fragmentos correspondientes a la Tierra y la Luna que han sido disparados hacia el espacio. La primera consecuencia visible es la pérdida de la mayor parte del agua de nuestro planeta. Las altas temperaturas han provocado que ésta se evapore y es probable que hayamos perdido la mayor parte de la atmósfera. La zona donde impactó la Luna aún está por encima de los 4.000 grados Celsius y abarca entre Rusia y Oceanía. El impacto ha inclinado el eje de rotación de la Tierra a 36.5 grados, más de 10 grados por encima de lo normal. Respecto a las características físicas del planeta, su masa actual corresponde al 60% de la masa original de la Tierra y su radio al 93%. Hemos perdido una buena parte de nuestra atmósfera, representada por la pérdida de hidrógeno, del cual solo queda un 3.4% del contenido inicial. El representativo color de nuestra atmósfera ya no es visible. Al paso del tiempo y conforme la temperatura del planeta se regula a una media de menos 13 grados Celsius, lo primero que se aprecia es que su eje de rotación se ha inclinado aún más, hasta los 71,5 grados. Otras consecuencias del impacto son la reducción del día a tan solo 21,8 horas y el periodo orbital ahora es de 1,09 años. Esta es la vista desde nuestro planeta después de pasados varios años. En el segundo experimento, lanzamos la Luna contra la Tierra a una velocidad de 250 kilómetros por segundo o lo equivalente a 900.000 kilómetros por hora. El resultado fue muy similar al experimento anterior, con la única excepción de que en esta ocasión el agua y la atmósfera de la Tierra han desaparecido, además de inclinar el eje de rotación hasta los 128 grados. En el experimento final, impactamos la Luna contra la Tierra a una velocidad de 20.000 kilómetros por segundo o lo equivalente a 72 millones de kilómetros por hora. Esta vez, fuera de todo lo ocurrido en la simulación anterior, respecto al agua y a la atmósfera, causamos que la Tierra saliera de su órbita respecto al Sol. Ha sido tanta la fuerza del impacto que ha arrancado la corteza y manto de la Tierra, solo quedando su núcleo de hierro. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para que YouTube te informe cada vez que subimos nuevo contenido. Si tienes alguna idea creativa o destructiva con la cual quieres que experimentemos, déjala en los comentarios.